Hola, ¿qué tal adultos mayores? ¿Cómo han estado? Espero y se encuentren súper bien. Así es, te traigo esta notición. Desde Conectando Bienestar te comparto. Ya hay fecha de pago en la pensión de abril 2024. ¿Has esperado con ansias la fecha de pago de tu pensión en abril del 2024? No te preocupes más, pues bien, las autoridades han dado a conocer el calendario oficial de pagos, asegurando que no te pierdas ni un solo centavo de tu merecida pensión. Sigue escuchando para conocer todos los detalles y asegurar de no perderte de ningún pago. Fecha de pago de la pensión IMSS abril del 2024. Pues bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS ha anunciado oficialmente que el cuarto pago de pensiones del año 2024 comenzará a dispersarse a partir del día 1 de abril. Más de 4 millones de beneficiarios del IMSS podrán acceder a sus prestaciones económicas mensuales. Para conocer las fechas específicas de pago, te incitamos a consultar el calendario oficial en www.imps.gov.mx-pensiones. Bajo el banner, conocerás las fechas de pago a equipa. Ante cualquier duda, el IMSS facilita la comunicación a través del 806-23-2323 donde podrás echar un teléfono. Opción número 3 de pensionados. No dudes en llamar y aclarar tus inquietudes directamente con un representante de la institución. Como puedes observar, aquí está el calendario. Te lo comparto desde mi página oficial de Twitter, Jaime Félix. Así es su servidor. Más de 4 millones de pensionistas de tu IMSS podrán disponer del pago mensual de la prestación económica a partir del 1 de abril. IMSS invita a la población a consultar el calendario de pensiones 2024 en www.imps.gov.mx-pensiones o comunicarse al 800-623-2323. Aquí está en un osito. Abril lunes primero se depositará tu pago. Continuando con la información, pregunta ¿Cuándo recibiré mi pensión del Issste en 2024? ¿Pensionados y jubilados? En el caso de ustedes, Issste, los pensionados pueden esperar su pago un poco antes, pues bien el 27 de marzo, ya que este instituto efectúa los depósitos a finales de cada mes. Como sabemos actualmente, ya debiste haber recibido el depósito de enero, febrero y marzo. Si quieres conocer con exactitud de manera oficial tus próximos depósitos, te comparto las fechas y calendario oficial. Marzo, depositan el 28 de febrero. Abril, depositan el 27 de marzo. Mayo, tu pago se reflejará el 29 de abril y así sucesivamente junio y julio. Te comparto también el calendario de Issste oficial. Enero, febrero, pues ya te pagaron febrero, marzo. Abril, se depositará el 27 de marzo. Muy bien, y aquí en mis pensionados del bienestar, importantes cambios. Para los beneficiarios de la pensión bienestar hay noticias importantes. Se anunció que pasando el proceso electoral habrá cambios en las fechas de pago, ya que se planea pasar de depósitos bimestrales a mensuales. Por eso hablamos de la continuidad de la cuarta transformación. Ahora, la consolidación de la cuarta transformación. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, la pensión adulto mayor. Pues vamos a mantener la pensión adulto mayor. Ya garantizar que quede en la constitución desde los 65 años y que siempre, cada año, aumente por encima de la inflación. Que nunca caiga el apoyo que se le da a los adultos mayores en nuestro país. Aunque no se han anunciado las fechas exactas para el próximo pago correspondiente de julio-agosto del 2024, te mantendré actualizado en todo momento. Con las nuevas propuestas lanzadas por la doctora Claudia Sheinbaum, se pretende que la pensión tenga seis aumentos en la pensión logrando llegar a los 5,000 pesos mensuales, así como te lo platicaba en el video anterior. Te invito a que vayas y lo veas, llevándola así a un crecimiento histórico arriba de la inflación en todo su sexenio. Mientras tanto, comparte esta noticia en tus redes sociales para mantener a todos informados y proteger el futuro de las pensiones. Adultos mayores, llegamos al final de esta noticia. Y no me queda más que agradecerte por llegar hasta esta parte del video. Muy bien, como siempre, muchas gracias por ver una vez más este video. Y antes de despedirme, queridas amigas y amigos adultos mayores, manita arriba al video. Dejen su like, compartan la información y dejen su valioso comentario. Hasta pronto y lo veo en mi próxima edición. Hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato, voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás, va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más. Vamos a seguir con esa política. Y hago también el compromiso con ustedes. Me lo plantearon, me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo. Sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí, en memoria de los mártires, de los que lucharon por mejores salarios, por mejores condiciones laborales. Podría yo seguir hablando, porque la verdad estoy muy a gusto, muy contento aquí con ustedes. Porque esto es, esto es lo que impulsó a los Flores Magón. Esta fue la herencia de Francisco I. Madero, que en su campaña por la presidencia vino aquí. Gracias. 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 Gracias.